Aquí les va este corrido, que con el alba es probado. Se lo dedico a mi amigo, Miguel Ángel, mi abogado. Vecinos a su apellido, con diploma intitulado. Cuando sus padres faltaron, el muy chiquillo quedó. Al lado de sus hermanos, sus estudios realizó. Contando buenos caballos, con sus amigos creció. Su esposa en su casita, para él es lo primero. Tres varones y su hijita, ellos son todos tu anhelos. Adorrece la injusticia, y quiere al México entero. Paseando por donde quieras, tuvo novia que amontó. En los reyes que supieran, lo digo con gran honor. Trajo el servicio por cable, de la gran televisión. También le canta la vida, a Dios y a su virgencita. Canciones con todo el alma, se arranca el aubo a la vista. Sonríe y demuestra cuanto ama, a toda la gente bonita. Con Horacio Martínez, su gran compadre del grado. Toda la vida muy bien, con respeto se han llevado. En aventuras y viajes, felices han disfrutado. La calcería les encanta, por la sierra se han disfrutado. Y la música de banda, pues también les ha gustado. Los norteños y mariachos, la charriada y los caballos. Miguel Ángeles y la goza, también vivando el buen vino. Con su pistola famosa, y le demuestra su vino. Al licenciado Espinosa, ya le canta este corrido.